Desde 1996 que se implementó, la Secretaría de Energía con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el FIDE y la CGE, se lleva a cabo una medición de cuánto ahorro de energía representa. En el 2021 el consumo nacional y el ahorro por el horario de verano solamente fue de 537 gigawatts por hora, que equivalen a un 0.16 por ciento del consumo nacional, y un ahorro económico de mil 138 millones de pesos, que representa el 0.2 por ciento del consumo nacional de electricidad. En los primeros tres años de este gobierno se han medido cuál ha sido el impacto del ahorro del consumo y solamente es el 0.2 por ciento del ahorro económico sobre la implementación. También se mide la reducción de emisiones de CO2. Del 2020 al 2019 las emisiones equivalen solamente a un ahorro de 0.06 por ciento de las emisiones totales de CO2 en el país y en el 2019 fue 0.07 de las emisiones. Entonces, como ustedes ven, bueno, pues estos son los datos, estas mediciones se hacen regularmente y no hay un impacto por el que no podamos eliminar el horario de verano.